Al menos ocho personas han muerto de hipotermia, en los últimos días, en la República Checa a causa de la ola de frío denominada, La Bestia del Este, informan los medios locales. La mayoría de los fallecimientos ocurrieron en la región de Moravia Silesia, en el noreste del país, señaló el portal de noticias, Novinquí. En la localidad de Bocanice, al noroeste, donde las temperaturas ayer bajaron a menos veinte grados, un matrimonio de edad avanzada sucumbió al frío, al igual que otro hombre, de cincuenta y cuatro años de edad que fue encontrado sin vida junto a la escalera de su casa en Carvina. En As, en el oeste del país, se encontró también muerto, en un edificio deshabitado, a un vagabundo de cuarenta y cuatro años. En Praga, los servicios de auxilio socorrieron a otro hombre sin techo, que pereció luego por hipotermia. En Ostrava, principal ciudad del noreste, fueron hallados congelados, entre el fin de semana y el lunes, dos hombres y una mujer sin techo. Además de estas víctimas, el frío pudo haber sido la causa de la muerte de otro hombre en Carlov y Barí, a la espera de lo que revele la autopsia. Las temperaturas más bajas del país se han registrado en los montes metálicos del noroeste, donde el termómetro ha llegado a menos 25,2 grados. En varios puntos de la geografía checa se rebasaron récords de bajas temperaturas, como en las montañas de Beskidí del noreste, con menos 21 grados. Entérate, la bestia del este o la de frío polar, afecta a Europa con información de F-R-M-T.